WWE Royal Rumble 2024 en caliente, porque ahorita lo estoy viendo y lo quiero comentar así como me viene por el campeonato universal mundial de la WWE de Roman Reigns, el fatal de cuatro esquinas entre Roman Reigns, AJ Styles, LA Knight y Randy Orton en los primeros momentos del combate tuvimos un careo, tuvimos una pequeña discusión entre los tres participantes salvo Roman Reigns, y el último acordaron entre los tres atacar a Roman Reigns y querer sacarlo del camino luego tuvimos ese choque en la mesa de comentaristas, que cada uno empezó a darse golpes, darse golpes pero lo más destacado fue ver a LA Knight como reventó la cabeza de Randy Orton a ritmo del yeah, yeah luego otro momento destacado fue la tremenda plancha de ángel que le hizo Roman Reigns a AJ Styles la forma en cómo volvió el fenomenal madre mía luego tuvimos a LA Knight recontra over con la gente coreando sus golpes, yeah yeah, tanto a Roman Reigns como a LA Knight luego tuvimos el clásico DDT modificado de la víbora del asesino de leyendas Randy Orton hacia LA Knight y señores aquí se venía un punto quiebre en el encuentro porque Randy Orton luego de regalar R-Caos cubría a Roman Reigns, lo tenía listo, ¿y qué pasó? solo si Koa aparece y se lleva al árbitro, interrumpe el combate para luego darle con todo a cada uno de los participantes y terminar apilando a todos AJ Styles se encontraba cerca de la baranda y quería ir y reventarlo con todo pero no, AJ Styles se sale y solo si Koa se da ahí en la baranda luego tenemos a AJ Styles haciéndole un antebrazo fenomenal a Roman Reigns quien se acomoda ahí en la pila y es cubierto por AJ Styles que cubre a los tres, a Roman Reigns, a LA Knight y a Randy Orton que obviamente no se dio el conteo y aquí se viene otro momento AJ Styles se pone en un modo sádico y empieza a buscar sillas y señores qué forma de repartir a cada uno de verdad no distingue a LA Knight y a Roman Reigns le dio bien pero bien duro luego cuando yo vi donde Randy Orton, Randy Orton le hace piquetes al ojo y ahí corta el momento sádico de AJ Styles y ya para terminar el encuentro tenemos que LA Knight empieza a dominar pero Roman Reigns se defiende le hace un superman punch y luego cierra haciendo una lanza a AJ Styles quien es piñado cuenta de tres y así el jefe tribal retiene su campeonato mundial universal de la WWE y vemos ahí la escena final como Paul Heyman muestra el campeonato y le dice eres el mejor del mundo tú eres el mejor de todos haciendo una referencia obviamente a Simbunk y cerramos con esa imagen el letrero de WrestleMania en la parte de atrás y solo es el heredero, el futuro jefe tribal detrás de Roman Reigns y eso fue el resumen en caliente de Royal Rumble 2024 déjame tu like, déjame tus comentarios y comparto este video con todos tus amigos adiós a a a Gracias.